Te están buscando matador Me dicen el matador, nací en barracas Si hablamos de matar, mis palabras matan Lo hace mucho tiempo, que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar ¡Apapador! ¡Apapador! ¿Dónde estás matador? ¡Apapador! ¡Apapador! Me dicen el matador, me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusil en mano, despego mi final ¡Apapador! ¡Apapador! La cana se busca matador La cana se te hace matador ¡Ey! 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 Matador, matador, matador Matador, matador Viento de libertad, sangre combativa En los bolsillos del pueblo la vieja herida